Llegó la promo Barcel. Todos ganan, nadie pierde. Compra productos Barcel seleccionados y encuentra el código. Envía un SMS y gana increíbles premios al instante. Es neta. Con Barcel todos ganan. Llegó la promo Barcel. Todos ganan, nadie pierde. Compra productos Barcel seleccionados y encuentra el código. Envía un SMS y gana increíbles premios al instante. Es neta. Con Barcel todos ganan. Gracias por ver el video.